El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Este foro nacional trata sobre las personas con discapacidad, donde las diferentes instituciones darán sus ponencias de los avances en materia de discapacidad. Pretendemos que todas las instituciones del Estado nos presenten sus avances en discapacidad. Estamos reafirmando el compromiso de nuestro buen gobierno con las personas con discapacidad. Tenemos más de 179.000 personas con discapacidad carnetizada. Como programa Todos Combo hemos entregado más de 50.000 medios auxiliares en toda Nicaragua. El programa Todos Combo está en 19 silais, 19 departamentos de todo el país, y tenemos 153 coordinadores municipales. Nuestro Ministerio de Salud normó la atención de las personas con discapacidad, que nos permite fortalecer la atención en las unidades de salud a las personas con discapacidad. Las instituciones de nuestro buen gobierno hoy van a presentar avances y desafíos en restitución de derechos a personas con discapacidad en el ámbito de su competencia. Damos cuenta y somos protagonistas de lo que hemos alcanzado y de lo que tenemos que seguir afrontando para seguir avanzando. Estamos participando en este foro importante para nosotras las personas con discapacidad, ya que aquí compartimos todos los avances que tenemos a través de nuestro buen gobierno, que ha restituido nuestros derechos, tanto de la mujer como de todas las personas con discapacidad.